¿Qué es lo que traes? Me pregunta mi papá que me examina con lupa el careto en la puerta, caray. Mi ropa huele a cerveza y mi aliento a yo que sé papi, traigo un ciego del copón y dolores de cabeza, poco más. Es lo que hay, ya tuve por hoy, estuve con mi trupe chingona, en un rincón castigándome. Tira pa'l cuarto muchacho, anda, eres como un jodido tren en una vía muerta, tira pa'l cuarto, sí. Me voy pa'l cuarto y aparto a todas esas mujeres de mi cama, eh, ¿sabes? Extra larga, ja. No son efectos especiales lo de nuestras acrobacias, imposibles cuando estamos de juega a miel. Ratas de cloaca dóciles a mis órdenes, roe mierdones, MCs imbéciles, mama, mi verga, que no. En mi jerga, cueros perdidos en agujeros, retorcidos como una uruga en sal. Siete notas, siete colores, es la mierda especial pa'l chico de la casa real, enloquecido y malvado. Eh, cabrones, nunca nadie nos pudo. Días grises a mí, mucho muchacho, prueban de romperme el culo, vengan. Lo dudo, lo dudo, que hayas un amor tan puro, como el de tu pollo rudo, miel cojonudo. Y sudo, en busca de dinero rápido, rascando la vida amarga, con un nudo en el estómago, como Carlitos el mago. Amigo mío, dice, estoy inumbado, mal aparcado, estoy prohibido. Ah, bueno, la realidad es fruta y la vida puta, pero de momento le pongo yo las multas. Nos vemos en la puerta, loco. Solo le pido fuerzas a Dios, pa' que nunca falten fuerzas en nuestros pedos, patos de dedos pegajosos. Rúlenme los pinche cacharros del drama que respiramos. ¿Tú no lo hueles? Está en tu cara, mamón. En el barrio volamos alto, ya te digo. Cerebros corroídos por las circunstancias, te damos en la madre más a saco que Paco. Eh, yo sé lo que tú vales. El poeta fumeta abstracto de la rúa y las tormentas mentales atacan de nuevo. Pellizcando los cristales de cervezas de litro, algo grande traman. Que vamos pa' allá, quita. Grita miel, grítame, estoy peleando con fieras. Chico, no siempre es todo como tú querías, ¿sabes? Ah, los dientes aprieto, represento la escuela de los duros de mollera. La vida loca, y tiro porque me toca. A veces es doloroso como deslizar al pijo en una lija. Un huevo estúpido y sangriento, nada que ver con cómo me la agito hasta que me escupe miel. Pero yo no sé si es por mi culpa, funciono, estoy acá, soy la placa. Y olé. Le hago pasar a la policía un cuarto de kilo de hierba por una bolsa de ropa sucia. Con la trupe to' chingón, cuento la pastaca. Una cabezota, dos cabezotas, tres, cuatro. Me gustan las cosas grandes en ruca, como el amor y esa mierda. Un día más y otro, un día más y otro. Puercos, 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 puercos. Puercos, puercos, puercos. Me escucha muchacho, otra baza. Puergos lo que tú vales Puercos 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 Puercos